holi 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 te conectas te conectas que? me tardo un poquito en conectar no se porque en que raro estoy en que raro estoy ���ман vamos a encontrar ta reina skin con Interior es tan quindi sironica con corpción siewegen er vill dat configuración como estaba antes de hacer cambios que configuración? me caga ¿Configuración de qué? De color de mi pantalla, bueno, de mi tarjeta de video ¿Por qué? ¿Cómo se ve? Ahorita se ve como que pálido, pero pálido hacia verde, no sé Conmigo se me utilizó Windows, pero fue actualización larga, sin tardar varias horas Bueno, fue medio hora ¿Y por qué Tinder se salió? No sé si salió, no sé, no carga No, de curso Ah, voy de curso, entonces voy a ir Bueno, al menos es uno para todos y no es pero baja, ¿no? Puedo mostrar Remake Si no, si no compra nada y no se mueve, no se mueve No, vamos Contra Darius vamos bien En teoría, pero te debemos usar el recuerdo Dios, ¿por qué no le da la Q? Jajaja ¿Es aquel? No, Darius contra el que estoy, yo sé Le doy una Q Y no le dan por ahí una razón No es el hitbox Me da miedo que me lleguen sin algo así Me da miedo que me lleguen sin algo así No es el hitbox No es el hitbox No es el hitbox No es el hitbox Pero no mames Que empezó con el muro, el pendejo ¿Sabes que él no sabía? No, hoy en día No, hoy en día No, hoy en día Hay muchos Casi de máximo No es el turno No es el hitbox No es el hitbox Tengo que ir al No puedo mostrar Remake. Otra vez así, así pasó y yo saqué primero Sangre y... ¿Puedo mostrar Remake? No, pero es que es porque... No sé realmente cómo funciona. No está épica como tal Finner. No ves que... Ah, no sé si está en el centro de la base. Entonces... No sé. No sé. ¿Tengo que hacer eso? No cuesta una locura. No cuesta una locura. No. No cuesta una locura. ¿No cuesta una locura? No cuesta una locura. Es que... No cuesta una locura. No mu樽 dé panica. No cuesta una locura. Dios, deshater con esto es horrible. Tengo tiempo para ver Al menos no es de blanco Yo voy a pasar de blanco Tienes que dejarlo de las que todo suelo ¡Suscríbete! Yo, Ghost… Yo, Ghost… P blevosnovas. pell億saros eine V5! Yay! ¿Por qué se lo valían los paseres? ¿Qué hace, compañero? Los paseres yo se mide. Están todos aquí, pero no ha dado su internazo. Significa que los pasaron con el tacho. ¿Qué es, hija? ¿Cómo fue eso? ¿En el espacio? ¿En el espacio? ¿No? No, eso no fue. ¿No? Sí. ¿Adiós, en mi casa? ¿Qué es? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¿Quién es lo que pasa? ¿Qué haces lo que pasa? ¿Qué haces lo que pasa? ¿Qué haces lo que pasa? ¿Mi heldad? ¿Qué cambiará esto? ¿Si? ¿Y si... No soy el primero. Algo de anciano se ririó. ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, no mames. Ni siquiera podían con los moho. Oigan, cuando les ponen las paredes y nos soltamos todos. Adiós son los macos, ¿verdad? Adiós, Adriano. Los macos. ¿Crees que los modos cuando les aparecen... ...es en la paredes? Te desmamada, pendejo. Te saquen así de, ay, quédate. O fue tu paredes. Nunca había un pájaro a volar tan despacito. No, 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 no. Quiere tirar el mid. Oh, cierto, van a tirar el mid. Sí, me van a tirar. Me pregunto si uno se va a hacer el... ...este, ¿cómo se llama? Banner de comandos. Oh, oh. Ripsackers. A ver esto. Me saqué el pentagull. Le puso la pared ahí. Nah, güete, mamás. Estamos haciendo el muro. ¿Tenía ahí free stun? Nada. ¿Free ulti? Nada. ¿Quién está empezando? Bueno, exacto. Finer. Ah, no. Finer está en mi. ¿Bien? ¿Bien? Finer se puede hacer la jungla. Finer. Creo que es el enderado. Jajaja, c- Jajaja, jajaja. Nah, esto no, no. Hay que ir juntos. Jajaja. 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 Testaquiando es posible de un golpe. Testaquiando es posible de un golpe. No tiene una edad eh. NAH. Jajaja. 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 ¡No! ¡Mid! ¡Ah, ese no! Pero no con su push... Nuestros tramos en el tapagadis... Síganme... ¿Cuándo ya se fue? ¡No! 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 ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Si ¿Có no hay? ¡Para esBombos! ¡Si! ¡No! ¡No! ¡Si! ¡Vaí też ovech se don't sony es lo preso... Es que... ¿Apamos de ahora? ¿What? ¿El dragón? ¿El dragón? No, no creo, hay dos ahí. Que si lo hacemos nosotros. Ah, sí, vamos. Ah, mira, ahí hay uno. Es Arepa Ambush. ¡Ale! ¿A dónde crees? ¿Te metiste con...? ¿Te metiste al barrio equivocado? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡No! ¡No, mira, aquí hay un ping! ¡Ja, ja, ja! Vamos a hacer lo que... Eso defiende el top. Sí, vamos a hacer. Si la mata. Y tiran atrás. Y abajo. Y vuelve el dragón. Hay que seguir por allá. No, no, no. No, vamos a hacer lo que... No, vamos a hacer lo que... ¿Estamos con los dos? ¿Estamos con los dos de llegar? Yo creo que no. Están muchos. No. ¡No! ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! ¡No, no! No me tiré Kain ¿Y qué fue eso? No Es que no sé por qué dijeron quédense aquí Le bajaron a la torre Finche mi lea no vales verga ¿Dónde? Pensaba que no iban a seguir Donde nos quedaron, dijiste hay que escondernos aquí Dije ahí ya se van Pero se quedaron Fue muy raro Dijo no vi a nadie, me quedo Ay, Dios mío ¿Qué era? Rato No 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 Pero Si ¿Lo podemos hacer? Si Hay ¿Qué es Aguad? ¡Heph! ¡Tengo que llegar a una sola! ¡Tengo que llegar a una sola! ¡Te lo escuchas el baile, intento! No, 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 no. ¡Si! 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 ¿Cuántas sonias nos vamos a escuchar? ¿Te ves? No, 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 no. No, no, no. Siga puyendo, siga puyendo. Deja, deja, deja. Mucha mutlas. Ahora ese es el polo. Cuidado que ahí va Darius. Ahí va Darius. Sí, 9 de vida. Ahí va ese. Ripsackers ¿O no? ¿A dónde dijo? Ahí ando Ahí Qué cáncer ¡Ah! Lo puse mal Guay, guay, guay El BUSHU El BUSHU Mira ese BUSH ¿Qué? No se problema No me tengo problema Ay, no eliminen Y nos retorre ese bloque Nos queda poco barn, eh Adiós, amigo jajajaja jajaja jajajaja jajaja Me tiran a casa El de bot así creo que puedo tirar en bot Oh mierda jajajajaja Yo voy a hacer un protobl ¡Oh, oh! ¿Qué es? ¡Oh, no! Ah, ok Un pájaro Se derrite No, se coge la man, ¿cómo se derrite con hielo? Nada, es como el... Hay cosas que se derriten ¿En hielo? Sí ¿Cómo es el hielo? Un hielo más pequeño El hielo más pequeño Sí, el hielo seco se derrite en hielo Bueno, se subimos Pero no es hielo No se derrite en hielo seco, pero no es hielo No se derrite en hielo Se derrite en hielo Güey, el push... Yo defiendo top no hay pedo Es que... Ahí los vasos los de mis Ahí están, vamos Jaa Jejejejejeje Jejejejeje Es que no puede dar pues nada Stop Si es en el 3 Ya ¿Quién se lo llevó todo? Ah, en el huevo, si tiene el... El lado de FK Ya se rendió ¡Esto está muy roto! Si Creo que es la mejor teamfight que he visto Es que, ¿qué cáncer? El 5-16 ¿Cuál soy yo? Otra vez Está muy rico esto El tercero Todo el daño que hizo Pinner y estuvo FK medio partida Hizo más daño que Saki Hizo más daño que todos, ¿no? ¿Cuántos kills me dio?